Tutorial básico de Muscle Up con el Ovi, Ovi Calisthenics. Ovi Calisthenics un poco retirado después de siete meses sin entrenar. Volví hace dos días y hoy les voy a enseñar cómo se hace un Moxel Up desde principiante. Lo primero es que tienen que tener 15 barras consecutivas, correrse a corrido. Lo segundo es que tienen que tener un buen agarre en la barra, luego de que tengan eso. ¿15 barras? ¿Tú te refieres a 15 dominadas? Sí, 15 dominadas. Luego de que tengan eso, tienen que tener la técnica que se les voy a enseñar a continuación. ¿Tú recomiendas que primero hay que comenzar con dominadas? Sí, dominadas. Porque si lo haces sin dominadas no va a tener explosividad y te puede joder los hombros. Pon ahí un ejemplo de dominadas para que los principiantes sepan de qué estamos hablando. Esas son las dominadas y lo recomendable es tener 15 dominadas para ser hábil y para dominar los Muscle Up. Sí, señor. Luego de dominar las 15 dominadas, les voy a enseñar la técnica. ¿Pero con un solo set de 15? Sí, con un solo set. Si tú puedes hacer eso y tú ves que tú te sientes forzado, tiene que ser explosiva. Pero yo hago 15 y no creo que yo haga un Moxel Up. Te falta explosividad. Mira, mira que te falta. Esto se llama bajar el explosivo. Estas nosas son muy avanzadas. Entonces, después que uno se lleve la barra al pecho. Sí, al pecho. Luego tú te la puedes llevar a la cintura. Esa es ya, hermano, muy avanzada. Si tú te la llevas a la cintura, ya tú subiste un Moxel Up. Claro. Así que solo te falta la técnica, que te la voy a enseñar ahora. La técnica consiste en tú mirar un punto fijo en el piso imaginario. Coger un balanceo. Cuando tú coges el balanceo, sube la rodilla al pecho. Tienes que combinar subir la rodilla al pecho junto con una dominada explosiva. Ok. Le voy a enseñar un ejemplo. Esa es la forma más principiante para hacer el Moxel Up. Le voy a enseñar cómo no lo deben hacer si lo están intentando. Aunque yo no lo estoy intentando, pero vamos a ver. ¿Cuál es el error en esa técnica que tú estabas utilizando ahora mismo? El error es en subir un brazo primero. Eso puede ocasionar una lesión en los hombros. Tanto como en el dorsal. Ok. Ahora les voy a enseñar la manera correcta, pero una más avanzada de hacer. Lo que es en el Keeping. El Keeping es cuando tú te llevas las rodillas al pecho. Ya hace un movimiento más pro porque ahí no se está utilizando el apoyo de las rodillas. Ahí no se está apoyando con el movimiento de las rodillas, con el balanceo. Llamado Keeping. Ahí es más pro, ya. Sí, hay más difícil porque hay más explosividad, como dije anteriormente. ¿Y qué otro consejo tú puedes tener ahí para una gente que lo está intentando? Que no se rindan. Que al principio hay mucha técnica, luego te sales solo. ¿Con cuántas horas más o menos de práctica tú crees que una persona puede sacar el Moxel Up? Dos, dos horas, diario, de lunes a viernes. ¿Y en qué tiempo te salió ese truco? En una semana porque yo, pero no es que a todo el mundo le va a salir así. Porque yo un ejemplo de avanzo rápido casi en todo. Pero a ti tú puedes durar dos meses, tres meses, cinco meses. Pero si tú le das, te sale más rápido. La base del progreso es eso. Práctica constante. Práctica, práctica, práctica. 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 Práctica.